David Rosero aseguró que hay un plan de la extrema derecha para desestabilizar al gobierno. El congresista dijo que dependía de las movilizaciones sociales, pero el deseo de la extrema derecha de acabar con la democracia supera sus límites normales. El representante de la Cámara por el Pacto Histórico, David Rosero, aseguró en sus redes que grupos de extrema derecha quieren desestabilizar al gobierno Petro. Según el congresista, la derecha buscaría a través de movilizaciones en contra del presidente Gustavo Petro desestabilizar al gobierno, luego de que se publicara una información sobre la organización de manifestaciones callejeras. Luego de ver el reportaje realizado por Noticias Uno, el congresista cercano al gobierno nacional dedicó una publicación a hablar en relación con dicha situación. En el post antes mencionado, el legislador del Pacto Histórico aseguró que él siempre ha sido un defensor acérimo de las movilizaciones ciudadanas, es decir, de las protestas. Y es que, de acuerdo con lo que narra, Rosero las ha vivido, promovido, así como criticado y aplaudido. No obstante, al mismo tiempo explicó que, en su opinión, el deseo de lo que él cataloga como extrema derecha es acabar con la democracia en Colombia, idea que según el representante de la Cámara supera los límites normales. Esto último debido a que sustenta que están pasando de la manifestación al sabotaje, del mismo modo de la marcha pacífica a la acción violenta o al crimen, según sus palabras. Adicionalmente aseguró que las instituciones y la ciudadanía colombiana cuentan con el derecho, así como con el deber de salir a las calles a reclamar respeto por la democracia, refiriéndose a salir a marchar. Siempre he sido y seré un defensor acérimo de las movilizaciones ciudadanas, clase promovido, vivido, criticado y aplaudido. Sin embargo, cuando el deseo de la extrema derecha de acabar con la democracia supera sus límites normales, pasando de la manifestación al sabotaje y de la marcha pacífica a la acción violenta o al crimen, las instituciones y la misma ciudadanía tienen el derecho y el deber de salir a las calles a reclamar respeto a la democracia, expresó el congresista cercano al gobierno nacional, David Racero, por medio de su cuenta de X. De igual manera, el legislador perteneciente a la Cámara de Representantes dijo que en esa noticia se puede evidenciar que reuniones de los presuntos grupos antes nombrados en los que utilizan expresiones como desestabilizar o sacar, refiriéndose a realizar la acción que dichos términos sugieren con el cargo del presidente de la República, Gustavo Pedro. En relación con esto último, el congresista de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dijo que lo único que demuestra la extrema derecha con dichas acciones es que sus palabras pueden cruzar el límite del derecho penal, acusándolos incluso que podrían llegar a la conspiración, lo cual, de acuerdo a Racero, está contemplado en el artículo 471 del Código Penal. Sobre el último artículo, el Código Penal lo define de la siguiente manera. Los que se pongan de acuerdo para cometer delito de rebelión o de sedición incurrirán por esta sola conducta en prisión de 16 a 36 meses. Igualmente dijo que estos grupos de extrema derecha podrían incurrir en el artículo 340 del Código Penal, es decir, al delito de concierto para delinquir. Finalmente, el político cerró su mensaje diciendo que esperaba que el legítimo derecho a la protesta de estas personas, así como de criticar al gobierno y de realizar las movilizaciones no crucen los límites. Esta noticia donde evidencia reuniones en las que se expresan afirmaciones de desestabilizar y sacar al presidente Petro, lo único que demuestra es que la extrema derecha puede cruzar el límite del derecho penal, llegando a la conspiración. Artículo 471 del Código Penal o al concierto para delinquir artículo 340 del Código Penal. Esperemos que su legítimo derecho de protesta, de crítica al gobierno, de movilización no cruce los límites, opinó el representante David Razer.